Después de estar en la misma nave en un millón de horas de vuelo De aprender a aterrizar donde termina tu pelo Debo serte sincero, más que ayer te quiero Siempre de sorpresa llegas cuando menos me lo espero Y hasta es que los días malos se me vuelvan pasajeros Tú eres lo primero, segundo y tercero Y debes saber que Prefiero mil veces no ver el color Yo me quedo en blanco y negro contigo Prefiero mil veces ser un perdedor Porque ya he ganado todo contigo a muerte Porque contigo siempre voy a muerte Mil veces te prefiero El vino en tu boca, tu cuerpo sin ropa, te miro y se nota que estamos hechos de lo mismo Puedo tocarte y sentirlo Estoy de fiesta desde que llegaste aquí Y de esta fiesta yo jamás me quiero ir Quiero vivir así Y te vuelvo a repetir Prefiero mil veces no ver el color Yo me quedo en blanco y negro contigo a muerte Yo me quedo en blanco y negro contigo a muerte Porque contigo siempre voy a muerte Porque contigo siempre voy a muerte Mil veces te prefiero Mil veces después De estar en la misma nave en un millón de horas de vuelo De aprender a aterrizar donde termina tu pelo Quiero serte sincero Más que ayer te quiero